Con todo, Rosy, ven. ¡Pusher a voor! ¡Pusher a voor! ¡Pusher a voor! Pero... ¡Pusher a voor! ¡Kuzie! Unownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownownown Digo nomás, no pierdas el foque. Mami, tienes la clase cuando apenas la toques. Ahora encontré en base. Nunca había sentido algo tan grande. Y me vuelve loca a tu lado. Tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. ¿Y el anillo para cuándo? 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 Un, dos, tres. No te pido nada, yo no soy mujer real. No te pido nada, sino para mi leche. Tú sabes que yo tengo, no quiero que de otra. Cuando muevo mi cuerpo, en tuyo se agorota. La mujer sabe lo que nos gusta. Si quiere todo eso, que no ponga la boca. Nunca había sentido algo tan grande. Y me vuelve loca a tu lado. Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Ya no se usa? Sí. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y el anillo para cuándo?